Voy tomando dios La dimensión Que mañana vos y yo Vamos a agarrar la ruta Ya conozco mi ansiedad No voy a poder dormir Algo en mí ya lo disfruta Guarda Que hay animales sueltos Y los queremos vivos Y los queremos vivos Somos dos animales sueltos Y nos queremos vivos Y nos queremos vivos Es casi una meditación Ver las montañas pasar Hasta hacerse diminutas Y firmar todo en cassette Para darle ese color Que tanto nos gusta Guarda Que hay animales sueltos Y los queremos vivos Y los queremos vivos Y los queremos vivos Somos dos animales sueltos Y nos queremos vivos Y nos queremos vivos Y nos queremos vivos Ojalá tenga el talento De decirte lo que siento Hay animales Que adentro Pesan como cemento Y aunque nos lleve Más tiempo Quizás mejor ir Atento Que no nos coma Por dentro Que no nos coma Por dentro